Nuestros protagonistas son personas que se dedican especialmente a la información y la comunicación sobre la vida de la Iglesia. Antes y como siempre, le damos paso a nuestro sumario. Quédense. Entrevistamos a María Ángeles López, directora de la editorial San Pablo, sobre algunas novedades y los temas de actualidad que le preocupan. Antonio Livier, periodista de RomReports, nos comenta la labor informativa que realiza en Roma y en el Vaticano esta agencia de noticias televisiva. Hoy en nuestra entrevista contamos con un rostro más que familiar para nuestro programa. Se trata de María Ángeles López, que es directora de la editorial San Pablo. Pero antes y como siempre, le damos la bienvenida a Testigos Hoy. Muchísimas gracias, Susana. Sabes que siempre es un placer venir a Testigos Hoy. María Ángeles, la última vez que nos encontramos, anunciamos que estabas comenzando una nueva etapa profesional con la editorial San Pablo como directora. Pero ahora me imagino que ya has tomado el pulso y también has puesto tu sello personal. Pero ¿por dónde caminas, María Ángeles? ¿Qué te preocupa realmente como periodista? Bueno, sabes que el hecho de ser periodista hace que casi todo te resulte interesante, ¿no? Y la ventaja del sello editorial San Pablo, del catálogo San Pablo, es que sus intereses son muy amplios desde siempre. Es un catálogo muy diverso, muy variado, donde encajan muchas temáticas. En este momento concreto, en el último año, hemos hecho especial hincapié desde la editorial en aquellos temas que tienen que ver con esas periferias de las que habla el Papa Francisco. También con todo lo que tiene que ver con el cuidado de la interioridad, ¿no? Estamos muy necesitados en este tiempo, en este momento, de encontrar nuevos cauces, nuevos recursos o herramientas para abordar ese cuidado de la interioridad en un sentido amplio. También nos interesa muchísimo encontrar nuevos lenguajes a la hora de abordar lo religioso en líneas generales, desde la liturgia, la teología, la espiritualidad. Y hemos querido preguntarnos también en una colección muy especial que se titula ¿Qué iglesia? precisamente eso, ¿no? ¿Qué iglesia queremos construir? ¿En qué dirección queremos renovarla para que la iglesia recupere ese sabor a evangelio que necesita para seguir las huellas de Jesús de Nazaret? Ha habido una feria del libro importante, la de Frankfurt. ¿En qué momento está el libro religioso? Pues mira, yo creo que hay que ser realistas y honestos. El libro religioso no está en un buen momento. No le está tampoco en el libro general, ¿no? Por motivos que casi todos sabemos, ¿no? Y conocemos esta nueva relación que tenemos los seres humanos con el tiempo, por culpa o gracias, como queramos verlo, de las nuevas tecnologías, que hace que cada vez tengamos menos tiempo para leer, encontremos menos momentos, ¿no? Para concentrarnos tengamos una sensación de estar más dispersos, ¿no? De no ser capaces de dedicar tantos momentos a la abstracción y, por tanto, el libro en general está sufriendo, ¿no? Está sufriendo el hecho en sí de la lectura y también, como digo, siendo realista, la compra, la adquisición de libros. ¿Por qué? Pues porque hemos entrado en la cultura de la gratuidad a través de los periódicos que leemos online sin pagar dinero y ahora nos da la sensación de que pagar por un libro es como un lujo, ¿no? Y eso influye doblemente al libro religioso que normalmente aborda temáticas que requieren ese punto de abstracción y de concentración que ahora nos está faltando y también porque, reconozcámoslo, el ambiente sociocultural del país, en concreto en España, pues hace que, bueno, que los religiosos se ha mirado con cierta reticencia, que el público que originalmente estaba interesado en este tipo de libros sea cada vez más reducido porque hay menos vocaciones sacerdotales, los miembros del sacerdocio y de la vida religiosa, pues se van haciendo mayores y cada vez les cuesta más leer y hay menos primeras comuniones, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. He podido constatar en Frankfurt que es muy similar en otros países de nuestro entorno, no en todo el mundo, y esa es la gran esperanza, ¿no?, a la que hay que agarrarse también, pero sí que en Europa ese es el contexto en el que nos movemos. Pero aún así, pues es muy hermoso llegar a una feria, la más importante del libro que existe en el mundo, como es Frankfurt, y percibir cuáles son esas líneas generales, esas corrientes que fluyen y que vamos compartiendo distintos sellos editoriales, aunque hablemos distintas lenguas y estemos ubicados en distintos países, ¿no? Y entre esas corrientes, pues está, por ejemplo, el hacer libros con un lenguaje más cercano, más divulgativos, más prácticos para poder aplicarlos a nuestra vida diaria. Está, por supuesto, una corriente clarísima que es recuperar las figuras femeninas de nuestra historia eclesial, espiritual, religiosa, dar también espacio a las mujeres que no lo han tenido durante tanto tiempo, y bueno, pues son corrientes que están ahí, que son hermosas y que hay que, de alguna manera, palpar para seguir trabajando en el espacio tan bonito del libro religioso. Bueno, María Ángeles, con esta nueva responsabilidad, no sé si te queda tiempo para escribir, porque en nuestro programa hemos presentado varios libros tuyos, y ahora, ¿cómo llevas eso? Bueno, tengo que decir que en realidad no dejo de escribir, lo que pasa es que no se traduce en libros como tal, ¿no? Bueno, sigo escribiendo artículos de opinión para diversas publicaciones, escribo mucho dentro de la editorial, por distintos motivos, y bueno, ahí sigo cociendo a fuego lento esa primera novela que me gustaría ver publicada algún día, tengo algún que otro encargo por ahí, que no sé cuándo podré abordar, porque ahora el tiempo es mucho menor, y tengo la enorme ilusión de que creo que muy prontito van a ver la luz un par de libros infantiles. Desde la Atalaya, en la que ahora te encuentras, tienes la oportunidad de conocer muchos temas que tal vez antes no tratabas. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué temas te preocupan? Mira, yo creo que tenemos que estar en estos momentos muy sensibles a todo lo que tiene que ver con la lucha por la igualdad de géneros, a todo lo que tiene que ver con la defensa del débil, de las víctimas, en cualquier situación de abuso, de discriminación, de injusticia, de violencia. En ese sentido, desde luego, desde la editorial San Pablo estamos trabajando con mucha intensidad. También creo que es muy importante tender puentes, desdibujar de alguna manera o derribar esos muros que hemos establecido entre creyentes, no creyentes, practicantes, no practicantes, porque la realidad es mucho más compleja y mucho más hermosa, porque al final existen muchas más cosas en común que cosas que nos separen, y creo que estamos en un momento en el que tenemos que tender esos puentes, establecer ese diálogo y de alguna manera dar respuesta a las necesidades espirituales, íntimas, profundas, de todos los seres humanos. Se pongan el apellido que se pongan, se digan católicos, cristianos, creyentes, no creyentes, agnósticos, etcétera, etcétera, porque todos en el fondo vamos buscando lo mismo, trascender lo material para alcanzar ese equilibrio interior, esa paz y esa estabilidad y esa felicidad, no solo propia, sino compartida. Uno de los temas graves que ha saltado a la luz ha sido el tema de la pederastría en la Iglesia y también la respuesta que está dando la propia Iglesia española. ¿Qué nos dirías de este tema? Mira, en San Pablo este año estamos especialmente orgullosos de haber tenido, y lo voy a decir así, la valentía y la honestidad de publicar un libro como Lobos con piel de pastor, escrito por el periodista Juan Ignacio Cortés, en el que por primera vez en España se hace un repaso muy serio a todos los casos, los grandes casos que han ido saliendo y a la respuesta que ha dado la Iglesia, no solo a nivel general, sino también aquí en España. Y tenemos que ser muy claros en esto, tenemos que ser conscientes de que es un problema muy serio y cuando decimos problema no podemos deshumanizar ese concepto, no es un problema abstracto, es que muchas, muchas, muchas personas han sido víctimas, han sufrido en sus cárnes y han visto sus vidas absolutamente rotas. Y la Iglesia tiene que saber dar una respuesta evangélica, no política, no que proteja a la institución, que proteja a quien sufre, que proteja a la víctima. El libro Lobos con piel de pastor analiza algunas de las cosas que se están haciendo bien, pero también pone el dedo en la llaga en otras que se siguen haciendo mal. El oscurantismo, el buscar esa protección de quien ha cometido el abuso, el delito, y no de quien ha sido abusado y victimizado, el no tomar medidas de cara al futuro, pero también de cara al pasado. Creo que estamos en un momento en que desde dentro de la Iglesia y no solo desde fuera tenemos que ser honestos, poner el dedo en la llaga para que esto no siga ocurriendo. Y de verdad que es un orgullo para la editorial San Pablo haber podido poner nuestro pequeño granito de arena contribuyendo con la publicación del libro Lobos con piel de pastor. Ante temas tan fuertes y que nos invaden realmente con la vida que llevamos, no tenemos derecho a quejarnos. Y hay una campaña, Prohibido quejarse. Te refieres al libro Prohibido quejarse, todo un fenómeno a nivel mundial que hemos tenido la inmensa fortuna de publicar aquí en España con el sello de San Pablo. Su autor es Albonoé y la historia detrás de este libro es absolutamente maravillosa, porque es indudable que existe un problema con la queja en los países occidentales donde lo tenemos todo y decidimos quejarnos por todo. Si nos levantamos y hace calor, ¿por qué hace calor? Y si llueve, ¿por qué llueve? Salbonoé plantea que tenemos que salir de esa situación de queja permanente que nos bloquea, nos paraliza, nos convierte en víctimas y nos convierte también en manipuladores de nuestro entorno. Y transformar eso, decidir que cuando hay una situación complicada pues tenemos que ponernos manos a la obra para resolverla, poner nuestras capacidades a funcionar y sobre todo pensar en abordar el trabajo haciendo bien a nuestro alrededor, buscando nuestro bien y el bien colectivo. Creo que son enseñanzas muy válidas en este momento, pero no es que lo crea yo, es que supongo que ya sabes, porque fue noticia mundial que el Papa colgó en la puerta de su despacho en Santa Marta el cartel que había diseñado el autor, salvo Noé, el cartel de prohibido quejarse porque como él le ha confiado al autor y el autor nos ha contado a nosotros como su editorial en España, pues el Papa está un poco cansado de recibir a muchísima gente que solo se queja, pero no hace nada por cambiar las cosas. Y creo que nos tenemos que aplicar el cuento todos, tenemos que dejar de quejarnos y tenemos que ponernos manos a la obra para transformar, transformar todas las realidades que están bloqueando en estos momentos nuestra situación, nuestro entorno a nivel social, a nivel eclesial y bueno, hay mucho, mucho talento, mucha capacidad que tenemos que poner a funcionar y a trabajar para hacer de este lugar un mundo mucho más humano, más hermoso y mejor para todos. Bueno, terminamos con optimismo, con ese optimismo que siempre te ha caracterizado alzando la voz por la justicia, los derechos humanos y la necesidad de referentes en nuestra Iglesia como pueden ser la figura de Pablo VI recién canonizado y con la publicación de sus cartas inéditas en tu editorial. Sí, hemos tenido también el privilegio y el orgullo de publicar en España documentos inéditos del pontificado de Pablo VI, San Pablo VI ya nos cuesta decirlo, pero ya canonizado, que hablan de un pontífice que se ha sentido en todo momento de su pontificado profundamente responsable del papel que tenía que jugar al frente de esa barca de Pedro, que nosotros hemos titulado la barca de Pablo en el libro, el autor, Leonardo Sapienza, lo ha hecho así y no solo responsable, sino profundamente preocupado por cismas como el que se estaban abriendo en aquel momento con los lefebreanos o la polémica en torno a la encíclica Humana Evite. Y es curioso porque creo que se puede aprender mucho cuando se leen estos documentos que además en el libro el lector va a poder ver reproducidos del original con la letra, con la firma del propio pontífice, pues uno puede entender también cosas que están pasando ahora y la pena es que por desgracia no aprendamos, no aprendamos de nuestros errores del pasado y veamos ahora mismo también a un papa sometido, al papa Francisco sometido a los vaivenes de ataques internos dentro de la iglesia y cosas que no deberíamos estar viendo. Pero tengo que decir que igual que Pablo VI, pues igual que él o que San Romero, de América, como se le ha llamado siempre, y otros de los nuevos santos que han sido canonizados recientemente, pues en la iglesia y fuera de ella sigue habiendo muchísimos referentes que nos hablan de valores, que nos hablan de entrega, de compromiso y que son una enorme esperanza. Y creo que estamos muy necesitados en estos momentos de esos referentes. Por eso en San Pablo estamos publicando biografías sobre personajes como Nelson Mandela. Por eso estamos recuperando también la historia silenciada y olvidada de tantas mujeres que han sido grandes discípulas de Jesús de Nazaret y que han aportado su propia manera de vivir la relación con Dios, su propio compromiso personal a la hora de ejercer o de intentar poner en práctica el Evangelio. Mujeres como María de San José Salazar, como Caritas Pichheimer, como Etis Ilesun, como Dorothy Day, algunas biografías de estos nombres que te digo han salido ya, otras están todavía cociéndose en el horno, pero te aseguro que desde San Pablo tenemos el empeño de darlas a conocer, de hacer llegar su vida y su mensaje a cuantos lectores quieran acercarse a ellas, porque, como digo, estamos necesitados de esos referentes para recuperar todos esos valores que se destilan de la buena noticia del Evangelio y que este mundo está pidiendo a gritos que volvamos a poner sobre la mesa y aplicar. Con eso nos quedamos, María Ángela, y sobre todo agradeciéndote de nuevo que estés con nosotros y compartir todas esas realidades de la Iglesia, desde la Escritura, esos libros y también tantas experiencias que nos acercan al Evangelio. Hasta siempre. Muchísimas gracias, Susana. Nuestra cultura, nuestras propias rutinas, no se entienden sin los medios de comunicación, y estos se presentan en nuestros días con unos formatos y unas lógicas que tienen que ver cada vez menos con los usos de la prensa tradicional. Esta cultura mediática ofrece vías para profundizar en nuevos modelos de relaciones, pero también corremos el riesgo de dejarnos influenciar por aspectos nocivos que se derivan de su uso. Es el caso, por ejemplo, de las noticias falsas o fake news, a las que el Papa Francisco dedicó su último mensaje con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Evidentemente, la Iglesia no es ajena a esta preocupación por unos medios de comunicación al servicio de la verdad. Uno piensa, en primer lugar, que ustedes están haciendo un trabajo. Y lo que uno tiene que hacer en este y en cualquier trabajo es ayudar a la persona que está trabajando. Y a veces te encuentras tú, de todo, técnicos, comunicadores, locutores, presentadores, pues muy distintos. Y uno tiene que dejarse llevar por él, llevar por él, pues un poco para acabar diciendo el mensaje que uno quiere. Decir, porque a veces es esto, el presentador quiere que tú le digas esto. Y entonces quedas sin vida, porque tienes unas respuestas frías, estadísticas. Es como sacar el papel, decir, pues 125 de esto. No. Y, en cambio, es el ejemplo del caso este, decía de Jesús Quintero. Este hacía unas preguntas que te hacían temblar, de todo tipo. Pero, sin embargo, él aceptaba la respuesta. No te la retorcía. No quería sacar, no... Él te pregunta, bueno, ¿y si llegan al cielo el arzobispo Romero? Y el fundador de Lopurdei, Esquivá de Balaguer, ¿San Pedro a quién recibe primero? Claro, esto es muy comprometido. Y más en aquellos momentos. Y dijo, bueno, el cielo está también organizado. Que pueden entrar los dos a la vez, con tal de que vayan a agarrar los del brazo. ¡Ja, ja, ja! Pero él no dijo, bueno, no me diga usted esto, porque aquí... Si no, que él te dejaba que tú expresaras, ¿no? Y entonces es tan importante, por ejemplo, los profesionales, ¿no? Que realmente sepan sacar la noticia. Y después, eso sí, algo importantísimo. No utilizar los medios para, como diría, para causar malestar. Otra cosa es que tú critiques, que ayudes a ver las cosas. Pero no incordiar ni a los que te escuchan, ni a los que te ayudan a expresar tu imagen o tu voz o lo que sea. Si un medio es un instrumento. Y un instrumento hay que... Además, un instrumento tan lleno de lo humano, de la persona, pues que hay que tener mucho cuidado en utilizarlo siempre en bien de los demás. ¿Qué puedan decir? Mira, yo he escuchado a este arzobispo. No estoy en absolutamente de acuerdo con él. Ahora, pues tiene derecho a expresar su opinión. Bueno, pues, yo soy de este partido. Y digo lo que yo pienso. Pero lo cual no quiere decir que tengo que hundir al partido de frente. Y entonces, otra cosa muy importante es responder a lo que te preguntan. Y no al mensaje que tú quieras o no quieras vas a ponerme ahí. Porque enseguida te ven la falsedad. Enseguida. A veces se nos critica mucho de esto. ¿Qué país puede tener entre los programas más vistos, en este caso de España, que una emisora de radio? Ah, está alejada de los medios. Podremos criticar si la programación, lo que ustedes quieran. Señal de que uno se interesa por los medios. Cuando hay una emisora entre las primeras del país y también una cadena de televisión con todas las limitaciones. Y todos sabemos que tiene la televisión, de todos los puntos de vista, económicos y todo lo demás. Después, los micromedios. Es decir, esta pequeña hoja parroquial. Estos boletines de las diócesis. Estas, diríamos, publicaciones de las zonas religiosas relacionadas con su carisma y su espíritu. ¿No saben ustedes lo que esto significa? Lo que esto significa. Hay pocas. Y después una red, por ejemplo, de distribución. Los medios, por ejemplo, de comunicación, la transmisión de las personas. ¿Qué entidad puede tener a su disposición unos micrófonos los domingos para tantos millones de personas? En la utilización de los medios, ustedes saben perfectamente que uno entre un comunicador y otro, y que son estas que uno tiene unas cuáles de y otro no las tiene. Que uno tiene esta voz y otro no tiene ninguna. Y a lo mejor uno lo comunica de otra manera. De otra manera. Y no, no, no es fácil. Pero que sea difícil no quiere decir que tengamos que abandonar esta plataforma admirable de comunicación. Pero, repito, con un gran respeto a aquellos que te van a escuchar o a ir a ver. La diócesis de Guadixbaza tiene nuevo obispo. El elegido para sustituir a Ginés García al frente de la iglesia azitana es Francisco Jesús Orozco. Hasta ahora, vicario general y moderador de la Curia de Córdoba. Su nombramiento fue anunciado por la Santa Sede el pasado 30 de octubre, en una rueda de prensa celebrada esa mañana en el Obispado de Córdoba. El obispo electo agradeció las muestras de afecto recibidas y destacó el hecho de que el Papa Francisco se hubiera fijado en un sacerdote de la iglesia en Córdoba para dirigir la diócesis de Guadix. En esta primera intervención, como obispo electo de Guadix, quiero saludar especialmente a mi ya, desde hace unas semanas, querida y rezada diócesis azitana. Orozco manifestó sentirse una cita no más desde el momento en que conoció la decisión del Papa y comunicó que la ceremonia de ordenación tendrá lugar el 22 de diciembre en la Catedral de Guadix. Para finalizar el programa de hoy contamos con Antonio Olivier de la agencia RomReports que nos habla de su experiencia periodística en esta agencia de noticias televisivas con sede en Roma que está especializada en cubrir la información sobre el Papa Francisco, el Vaticano y lo más interesante de la vida de la iglesia. Con este reportaje nos despedimos recordándolos que tienen una nueva cita con nosotros el próximo domingo. Síganos a través de nuestro canal de YouTube. Sean felices. Para un periodista trabajar en Roma es un privilegio ahora mismo. Tenemos un Papa que es una autoridad moral. Es una autoridad moral que atrae a muchos líderes. Líderes empresariales, líderes políticos, líderes sociales que tienes todas las semanas en Roma muchísima actualidad internacional. Y eso desde el punto de vista informativo es un privilegio. RomReports es una agencia informativa televisiva especializada en Vaticano, Roma y el Papa. Es importante la especialización porque entender lo que supone el Vaticano, lo que supone la iglesia católica, no todo el mundo, igual que no todo el mundo sabe de fútbol, no todo el mundo sabe de iglesia, de lo que supone una organización tan peculiar, única en el mundo como es el Vaticano, requiere una especialización. Y eso es lo que hacemos en RomReport. Es importante destacar que la iglesia es mucho más que el Papa. Entonces, en Roma encuentras personas extraordinarias que vienen de todo el mundo, gente que se da su vida en África por los más necesitados, gente que atiende en sitios de Europa a inmigrantes, a marginados, y gente que hace realmente cosas extraordinarias. Es importante mostrar eso porque la iglesia va mucho más allá de lo que ocurre en el Vaticano, en la Turia y de lo que hace el Papa en el día a día. La mayoría de la gente que encuentro que ha tenido oportunidad de tratar al Papa, de verle, aunque sean unos dos minutos de darle la mano, la gente termina removida. Y termina removida porque ven a una persona que les mira a los ojos, que se interesa por ellos. El Papa se olvida de todo lo que hay alrededor cuando tiene una persona delante. Cuando tiene especialmente un enfermo, un niño enfermo, una persona discapacitada, el Papa se vuelca y puede ser 20 segundos, 30 segundos, pero se mete directo con esa persona, se olvida, se aísla de lo demás y realmente esa persona percibe una fuerza interior, un cariño, un cariño, un respeto que realmente es conmovedor, que a la gente le transforma. Yo he visto mucha gente que después de un encuentro con el Papa realmente sale muy impresionado y sale con un deseo de cambiar. Y eso es importante porque es un Papa que está logrando transformar, a veces a pequeña escala, pero que logra transformar su entorno. El Papa Francisco es un Papa de gestos, es un Papa que hace cosas, que se acerca a la gente, que abraza, que sale en un coche de bajo nivel, hace cosas que son muy gráficas, son muy televisivas. Entonces, para mí, trabajar en un medio televisivo, poder expresar eso, poder llevar a la gente, manifestar esos gestos de la forma adecuada, el medio propio es la televisión, porque sería muy difícil contar en un relato escrito todo lo que hace este Papa, lo que significa, y la fuerza que tienen algunos de los gestos. La televisión es un soporte importantísimo para manifestar muchas realidades de la Iglesia. Yo creo que es algo que se debe tener muy en cuenta. Trabajar para cadenas de televisión de Estados Unidos y de muchos sitios de América te exige unos criterios de rapidez, de calidad, de guión muy precisos. Tenemos que hacer los vídeos en menos de dos minutos normalmente, con mucho ritmo, mucha agilidad. Y es importante, yo creo que la información católica también debe estar al día, y debe ser ágil, debe ser una cosa fluida y muy bien hecha. El canal de YouTube, de Ron Reports en español, superó hace casi un año los 100.000 suscriptores. Este año lo hemos superado también en inglés. Eso nos da mucha fuerza en el mundo católico, y creo que la fuerza la tiene, o esa gran presencia, esa gran difusión, se debe mucho a que los vídeos están realizados para el público de hoy, y están realizados de una forma muy dinámica, muy atractiva, buscando saber sacar la frase adecuada y la duración justa, y eso es lo que le llega a la gente de hoy. Creo que uno de los retos también para nosotros como agencia es contar la verdad, contar lo que ocurre, pero también para los medios católicos, es saber transmitir esa verdad de forma atractiva. Y la verdad de la Iglesia, la Iglesia tiene historias extraordinarias, tiene personas extraordinarias, y el reto de un profesional es saber darle luz a esa realidad. Y el problema es que a veces se confunde la información religiosa con transmitir una ceremonia, con transmitir la misa, no, la información religiosa es transmitir la vida, la fuerza que tiene, la fuerza transformadora que tienen muchísimas personas que viven su fe. Y ese es un poco el reto como periodista, y no solo como periodista católico, como periodista normal. Yo no trabajo con criterios especiales por ser cristiano, yo creo que tengo que contar la verdad, y contar la verdad de la Iglesia es contar todo lo que sucede, todo lo que le sucede a las personas, cómo cambian las personas y cómo actúan cuando aplican unos criterios católicos. ¡Gracias!